... Ideas y experiencias desarrolladas en el proyecto de investigación Inclusión, Escuela y Comunidad, que llevó adelante el Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad de la Facultad de Ciencias Humanas, forman parte del libro Inclusión Educativa y Aprendizaje Escolar, el formato escolar tradicional en debate. Nosotros pensamos en escribir un libro después de muchos años de investigación, cuando digo muchos años hablo de unos 7 años, más o menos, investigando en el área con una investigación que construimos con docentes, no es que vamos desde acá y hacemos una investigación, sino que invitamos a los docentes a construir con nosotros y lo que invitamos por ahí es a pensar en esos aspectos del formato escolar que están siendo ya replanteados por docentes, de qué manera se los está replanteando desde las gestiones y las instituciones educativas, cómo ese formato escolar en realidad es construido o pensado y armado para un contexto que hoy tiene grandes diferencias para una escuela que no tenía los mismos objetivos que tenemos hoy. Es un formato escolar que no contempla la desigualdad social. Nosotros siempre hacemos hincapié en algo que nos parece fundamental y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos por ahí el núcleo duro de ese formato escolar, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Esto de pensar la inclusión educativa como la posibilidad y garantizar el acceso al conocimiento, garantizar los aprendizajes. Siempre decimos, no puede haber inclusión si no hay un aprendizaje. Y por ahí centramos en el libro la mirada sobre esto. Decir, bueno, que todo lo que pensemos no deje de lado lo que tiene que ver con cómo estamos pensando que el otro aprende, cómo estoy pensando el conocimiento científico. Pensamos el vínculo contemplando que si el sujeto, ese otro estudiante, no está implicado en la situación que le toca vivir, ya sea una situación escolarizante o lo que fuera, en realidad no se puede construir con el otro. Si vos no tenés una manera de que al otro le resulte significativo, de llegar al otro, de valorar el otro y que el otro aporte y sea parte de esto que se construye en la relación, en realidad es muy difícil poder pensar la inclusión educativa porque si al otro eso no le genera nada emocionalmente, no le genera un interés porque en realidad considerás que no tiene nada para aportar, en realidad nunca vamos a poder hablar de inclusión educativa. Para nosotros es fundamental, es vínculo con el conocimiento, con los docentes, con la escuela, que el otro pueda involucrarse e implicarse en eso que está viviendo, en esa experiencia pedagógica que lo hace parte y que es parte de su realidad cotidiana. El formato escolar en la Argentina, que privilegió la homogeneidad cultural, favoreció la consolidación de un proceso de inclusión y movilidad social que no contempla las desigualdades sociales y las distintas formas de apropiación del conocimiento. Bueno, cuando hablamos de contexto, hablamos de contexto, llamémoslo, socioeconómico. Está claro que en nuestro país hay desigualdades económicas marcadas que se han ido acentuando en las últimas décadas y también hay desigualdades desde el punto de vista de lo que sería la apropiación del conocimiento. Y el contexto tiene mucho que ver, en el sentido que las acentúa o las atenúa según condiciones favorables o desfavorables de ese contexto. Nosotros nos focalizamos más que nada, sin desconocer la desigualdad, llamémoslo, económica, en las desigualdades que se reproducen al interior del sistema educativo porque es sobre la que podemos llegar a tener alguna posibilidad de incidir. La idea es poder proponer alternativas que contribuyan a reducir las situaciones de desigualdad en cuanto a la apropiación del conocimiento para no quedarnos nada más que en un diagnóstico porque diagnósticos hacemos todos, pero pareciera así que cuando pasamos las alternativas se nos empobrecen las ideas. Entonces, si bien diagnosticamos, tratamos de ver a ese diagnóstico, a esos problemas, qué alternativas se le pueden plantear. A veces son factibles, a veces no, pero por lo menos abrir una discusión en relación a las alternativas, porque si no es como que uno termina regodeándose en el diagnóstico. Y bueno, queremos apartarnos de esa idea. El aporte de este libro del que estamos hablando no es tan novedoso porque en realidad sobre el formato escolar hace muchos años que se habla en nuestro país. Pero me parece que si tiene algo novedoso es que pone el acento en esta cuestión de cómo se produce el conocimiento y cómo habría que interpelar las formas, llamémosla, más habituales o tradicionales de tratar este tema. El sistema, por ejemplo, secundario y en parte la universidad, lo que hace es desconectar, es una operación de descontextualización la que hace. Es decir, se aprende algo teóricamente acá, pero nadie sabe cómo se relaciona eso con la vida cotidiana. Entonces, cuando yo realizo esa operación de descontextualización como docente, estoy quebrando el sentido, separando. Hay algo que va por un carril que no guarda relación con la vida cotidiana. A partir de ahí, estoy muy cercano de bajar la calidad educativa, de favorecer la exclusión del conocimiento y de perder el sentido. Porque si yo no puedo dar cuenta cómo el conocimiento es útil o lo puedo aplicar a un contexto cotidiano o cercano, separo al individuo de su realidad cotidiana. Y cuando produzco esa separación, lo que estoy haciendo es precipitándolo a un proceso de exclusión o de un conocimiento débil. Estamos comenzando otra parte de la investigación. La idea es seguir documentando otras experiencias de inclusión educativa que están surgiendo en las escuelas, en la provincia, a nivel ministerial. Y empezar a trabajar con los profes específicos de las áreas. Esta discusión acerca del conocimiento, acerca del currículum, como parte de la inclusión educativa, como un aspecto más de este formato escolar para pensar. Y bueno, esto, seguir trabajando con los docentes, que por suerte siempre están dispuestos y muy encantados a acompañarnos en esto que a nosotros nos encanta, que es investigar y a construir con nosotros. Y bueno, la idea es ver qué podemos ir construyendo por ese lado ahora.